Este es un Maverick X3 RS Turbo RR. Lo sé, largo nombre. Este es un modelo 2022 con una capacidad de combustible de 40 litros, pero nosotros por acá los ubicamos como RZR o mejor conocidos por su pronunciación Razers. Hoy tocará lavar uno y en realidad no tiene mucha ciencia pues no es tan difícil, por lo que aquí te mostraré un lavado de Razer en tres sencillos pasos. Como siempre, antes de comenzar, hay que saber qué es un RZR. Este es un vehículo que se lanzó entre el 2007 y el 2008, el cual es un deportivo producido por Polaris Industries. Al inicio, este se conocía como Ranger RZR, ya que se comercializaba como un submodelo del Ranger más grande, más orientado al trabajo. A medida que el RZR ganó popularidad, Polaris finalmente eliminó la designación de Ranger y posicionó al RZR como un modelo independiente. Estas unidades tienden a tener un uso mucho más rudo. Son equipos más deportivos. Estos están preparados para ser manejados en el tipo de terrenos y ambientes que suelen ser un poco más hostiles para un automóvil común. Estos suelen ser utilizados como vehículos de deporte e incluso existen algunos modelos que son utilizados para el uso militar. En nuestro caso, al parecer este equipo estuvo en una ruta o algo parecido. En mi experiencia, acá en mi ciudad natal se puede presenciar muchos de estos equipos por las calles transitando normalmente, que en realidad se supone que no son para manejar en ciudad, pero pues ¿qué le podemos hacer? Por acá existen las ya mencionadas rutas. Estas consisten en que un grupo de personas con unidades similares, todo terreno, manejen hasta ciertos destinos pasando por zonas y lugares que pues, normalmente son más difíciles de explorar. Los RZR, por sus suspensiones, nos permiten subir, bajar y pasar hacia donde sea facilitando el traslado en caminos difíciles. Estos tienden a ser usados para cruzar por ríos, lagos bajos, charcos de lodo, lugares terrosos, entre otros más. Y es así como se crean estas capas de lodo. Hay muchas empresas de atracciones que suelen sacar un gran provecho a este tipo de vehículos, ya que suelen tener un servicio donde te permiten manejar este tipo de unidades por algunas zonas o lugares controlados. Por último, tenemos que tener presentes que los RZR están más expuestos al entorno, que dependiendo el tipo de uso que les damos, si es que no se tiene mucho cuidado, pueden llegar a sufrir volcaduras u otros accidentes y esto puede provocar tragedias innecesarias. Así que, tengan mucho cuidado cuando estén arriba de uno de estos, ya que incluso, he llegado a conocer personas que han tenido accidentes en uno de estos y, claro, todo está en el conductor. Así que, mantengan sus precauciones. Y bueno, déjanos un like para hacernos saber que te has subido o has manejado algunos de estos anteriormente. Ahora, sabemos qué tan rudo es el uso que a estos les dan y es por eso que vemos muchas de estas unidades llenas de barro y con enormes capas de lodo, pues éstas están demasiado expuestas a este tipo de suciedades y no solo el vehículo, también nosotros. En esta unidad podemos presenciar estas manchas de las que tanto hablamos. Como ya mencioné al inicio del video, este vehículo será lavado en tres simples pasos. Utilizaremos un cepillo especial para tallar, una cubeta con nuestra combinación de jabones, una franela para secar y una hidrolavadora con buena potencia. Y dale, damos comienzo a este servicio, enjuagando toda la unidad. En estos casos es bueno tener una hidrolavadora con una buena potencia. En este tipo de limpiezas es cuando un equipo con fuerza nos brinda buenos resultados. ¿Y por qué? Siendo una hidrolavadora con más fuerza nos ayuda mucho para retirar de manera más fácil las capas de barro. No hace falta decir que necesitamos observar bien para limpiar más a profundidad y conseguir mejores resultados. Es algo que ya sabemos todos. Con la hidrolavadora vamos a reducir al menos el 80% de las manchas que esta unidad trae consigo, limpiando de manera directa las tuberías, puertas, sus protecciones, entre otras partes más. Y ahora, una vez enjuagada toda la unidad, con el cepillo comenzamos a tallar. Limpiamos ambas puertas, la parte frontal, la trasera, el techo, las llantas y en este caso algunas zonas como el tablero y debajo, aquí entre las llantas, y también las protecciones que esta trae consigo. Nosotros por ejemplo tallamos cierta zona seguido de un enjuagado. En este caso, limpiamos toda la parte frontal y luego enjuagamos. Así después del lado izquierdo, del lado derecho y de la parte trasera. Recordemos todos los compartimientos y zonas que este vehículo tiene, por lo que es necesario saber muy bien qué partes son a las que más empeño se les debe de dar. Una vez teniendo nuestro vehículo ya enjuagado y tallado, damos paso a su secado. Nuestra franela estaba un poco sucia, así que en este caso, un poco de jabón foca y un buen chorro de agua directa nos funciona más que bien para lavar de manera rápida nuestras franelas. Y pues, es aquí donde entra la importancia de utilizar botas. Ahora, ya con nuestra franela bien limpia, semi húmeda, comenzamos a tallar y a retirar todo el exceso de agua. La franela nos sirve principalmente para tallar más en específico algunas partes, como las tuberías o mejor conocidas como las protecciones que conforman el vehículo. Nos ayudan a limpiar las manchas de agua del tablero, secar los asientos, tallar las llantas y limpiar otras zonas más. En este caso, nos ayuda a que las protecciones y demás zonas no se miren manchadas u opacas, por lo que siempre es bueno procurar secar el vehículo después de ser lavado. Si notas que la franela se ensucia, lavamos nuevamente y seguimos con el proceso. Como ya habrás notado, este servicio no tiene nada de ciencia, pero como todo, sí tiene su gran importancia. Y no solo en ello, sino en general. Estas unidades tienden a tener mucha relación con la tierra, arena, polvo o lodo. Cuando se trata de la arena, esta es muy dañina para la carrocería y superficies de nuestro vehículo en general. Si tu vehículo tiende a estar muy expuesto a este tipo de residuos dañinos para la carrocería, solo recuerda lavar muy bien las zonas donde no vemos, pues la arena, así también como la sal de la brisa del mar, tiende a corroer de manera más fácil a nuestros autos, por lo que hay que darles un mantenimiento y un cuidado correcto para mantener un poco más la vida de nuestra carrocería en nuestros autos. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y compártelo con tus amigos. Eso nos ayudaría mucho. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido así. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para ver contenido extra. Gracias y hasta la próxima.